hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo soy santoyo y en esta ocasión gente les vengo a presentar les vengo a compartir por segunda vez un juego nft que ya tiene un tiempo pagando es un juego para teléfono móvil que lo vamos a poder descargar en nuestro iphone o en nuestro dispositivo android es un juego el cual el mínimo de inversión es súper súper económico de tan solo 6 dólares y vamos a poder recuperar básicamente en 67 días quiere decir un ruido de una semana está súper bueno súper interesante ya tiene un tiempo pagando y funcionando así que espero que le guste este vídeo y es el segundo vídeo que traigo acerca de este proyecto pero vamos a hacer un pequeño recordatorio así que bueno sin nada más que decir vamos a comenzar con la presentación de este nuevo vídeo del juego nfc llamado epic bala pero bueno sin nada más que decir comenzamos con el vídeo sí no ah y bueno gente que estamos en la página web oficial epic bala puntocom recuerda que enlace para poder regresar a esta página web estará en la descripción de este vídeo y para registrarse en su teléfono móvil en la aplicación del juego en el juego como tal tienen que introducir un código de referencia del cual estará en la caja de comentarios y en la descripción de este vídeo también en la caja de comentarios estarán los países en los cuales son admitidos en este juego ya que para poder realizar un retiro agente nos tiene que llegar un código de confirmación a nuestro teléfono móvil pero bueno es que vamos a lo que es la página web está súper sencilla y súper bien lo podemos descargar tanto para la ios como para android aquí nos habla un poco acerca del juego que nuestro equipo está dedicado a crear un reino de juegos para la web 3 epic bala un reino donde los jugadores pueden disfrutar de diversión sin fin al mismo tiempo obtener valor en el mundo real en este juego básicamente hacemos algunas especies de batallas y también hace una especie de staking con los héroes nft que hay esta moneda que nos dan este staking vamos a cambiar a usdt y lo vamos a retirar a nuestra cuenta como ganar dinero jugando epic bala por supuesto adoptó el modelo de jugar para ganar hemos tokenizado logros artículos y monedas de juego emitiendo nuestro token de juego ebc el cual está que vamos a cambiar a usdt en el juego los jugadores pueden tratar ebc para mejorar su experiencia en el juego y también pueden ganar ebc participando en juegos competitivos actividades y más los jugadores tienen la opción de convertir estos ebc en monedas del mundo real a través del mercado y el valor de los activos digitales en el juego está determinado por la oferta y la demanda a medida que más jugadores se unen al juego el efecto de redes se fortalece lo comienza tanto el valor como el activo de ebc y bueno aquí vamos a poder ver algunos héroes que podemos adquirir hay juegos pero hay héroes que son nft y héroes que no son nft como tal en el cual los que son gratis no vamos a poder generar ingresos pero lo que compremos y vamos a poder generar ingresos y a registrarnos nos van a dar un héroe que es válido de a dos a tres días y vamos a poder tener unos pequeños ingresos con este héroe básicamente el que nos dan es este y el que nos dan en descuento le cuesta 6 dólares que pasa de 150 dólares así dólares es este que vemos acá y bueno también tenemos los gratuitos que son estos estos el cual bueno están súper interesantes algunas características ganan mientras juegas a la competitiva estrategia en tiempo real impresionante estilo artístico versión sin luz y bueno entre otras es que de último tenemos las redes sociales tanto de su twitter telegram facebook e instagram a que tiene su telegram por si se quieren suscribir ya son más de 10.800 suscriptores y su página de facebook cual la también la pueden seguir que ya tiene más de 11.000 seguidores no muestro lo que es el twitter pueden también seguirlos en twitter no muestra lo que es el twitter porque está lo queda totalmente en venezuela pero bueno y haciendo más que decir vamos a comenzar ya con el juego y todo lo demás y bueno gente estamos aquí en la parte del teléfono móvil ok donde tenemos ya el jueguito y ustedes lo van a observar aquí en pantalla en esta parte de acá vamos a enseñar cómo es el juego como tal para ver varios personajes nft en el cual nos van a dar más o menos dinero vamos a tener nft monetizables y nft que no son monetizables los monetizables obviamente son los que compramos y al registrar no vamos a poder obtener un efecto que se me coge de 32 días el cual nos va a estar dando una pequeña ganancia diaria obviamente con esto nos llevamos el mínimo retiro así que hay que invertir y hay una cuestión muy buena porque siempre que te registres hay una pequeña promoción que literalmente trabajan una fete que cuesta bastante dinero a 6 dólares así que está súper pero súper excelente aquí vamos a tener la opción de registrarnos y iniciar sesión si la vamos a registrarse aquí vamos a poder seleccionar lo que anda haciendo el país el cual en la caja de comentarios te voy a decir te voy a nombrar los países que están disponibles son cinco países en lo cual te puede restar no todos esto ponemos el nuestro número telefónico contraseña repetimos la contraseña ya que tenemos que tener un código de invitación el cual es como deben poner el mío estará la descripción este vídeo para que se puedan registrar el cual el código de referencia es obligatorio al registro aquí unas introducción los datos le daremos a botón de entrar al juego y vamos a esperar a que se logue la primera vez que entrenar el juego tendrán que hacer un tutorial aproximadamente 5 10 minutos nuevamente sencillo con el cual aprenderán a cómo usar lo que es el juego así que ya por ahí no podemos saltar muchísimas partes y en el vídeo pero igual vamos a hacer una pequeña demostración este será el efecto que estoy mencionando que nos dan una promoción de 140 horas el cual vale 150 dólares y no lo bajan a 6 dólares de recargado tengo actualmente en la billete en la cuenta 40 dólares así que vamos a comprar nuestro otro personaje nft nos trae un rango vip y unas gemas unos horitos así que bueno vamos a comprarlo aquí estamos comprando y bueno listo nuevo héroe y esto es lo que nos han dado a nosotros ok así que bueno actualmente me quedan 34 puntos 48 web 7 que lo usaremos para mostrar una prueba de pago de dicha plataforma tiene una comisión de retiro de un 10% al darle al botón de registro podemos reclamar aquí diariamente ok en este caso reclamado esto que hemos sacado aquí en la parte de ganancias vamos a poder ver lo que vendría siendo los nfc que tenemos aquí tenemos un nfc que tiene actualmente 70 horas a ver vendrán siendo no la van por tres días el cual cada día podemos reclamar 14.4 tokens y este cobramos de 6 dólares podemos reclamar 31.94 o sea básicamente reclamamos un dólar diario básicamente y el de arriba bueno básicamente son como 48 centavos con los que vemos aquí en decimales cada vez que nos den los toques vamos a darle este botón que hemos sacado que en estos botoncitos y nos vamos a esta parte de acá y le damos a la parte de cartera y aquí le vamos a dar a cambiar y cambiamos los toques ebc ponte por ejemplo 10 el de cobramos de cedó la nueva 31 puntos 2.6 estoy haciendo casi un dólar diario y lo cambiamos y así vamos a tener nuestros usdt yo tenía 18.20 y eso le he cambiado y bueno mandado lo que tengo actualmente sin contar los 34 así que esta parte está súper interesante tenemos aquí los héroes que son los nfc que tengo ok tenemos aquí dos en este monetizable es el que nos regalan y el que he comprado los otros son nfc normales cada vez que hagamos una batalla en el juego no van a dar una especie de pergamino el cual no me diríamos esta parte de acá vamos aquí a santuario ok y yo tengo 10 pergaminos y estos pergaminos vamos a darle aquí a dice invocar ok nos van a dar una especie de nfc que no son monetizables pero que nos ayudan a aumentar nuestro nivel de poder ok mira este caso de cuatro estrellas súper excelente podemos seguir invocando cada vez que hagamos una batalla no van a estar dando aquí vamos a poder ver a ver quién mandado ok de dos estrellas y bueno así sucesivamente desde que traje epi bala la primera vez han añadido muchas cosas interesantes aquí vamos a poder ver lo que es una especie de ranking aquí vamos a poder ver lo que ven son los referidos o que lo que se enlace referencia para poder compartir con sus amigos no van a dar cosas muy interesantes comisiones en el cual ya saben que esto podemos cambiar a usdt tenemos aquí la parte naturaleza ok aquí vamos a poder hacer una especie de misiones cosas muy interesantes duelos y aquí en la parte de combatir gente y vamos a poder hacer lo que no haciendo las peleas o aquí desafío vamos a añadir algunos nft esto tenemos acá en este caso pueden ver el poder de batalla que lo tenemos acá el que tienen ellos acá en este caso obviamente yo voy a ganar que podemos hacer lo que es la batalla y abajo de la vía de ellos que es la verde estas barritas amarillas que ven ahí cuando se llenan podemos clicar el personaje y utilizar una especie definitiva ok ya podemos usar esta definitiva la de esta la de este es una especie definitiva que pueden hacer bastante daño te pueden curar así que bueno se las recomiendo totalmente y bueno básicamente va a terminar la batalla hemos ganado por montones ok victoria bueno no han dado ahora y no no más cositas interesantes aquí en la parte de héroes y es el hecho en uno de los héroes los puedo subir de nivel con oro o con esta especie de bolitas que vemos acá y los podemos mejorar y cuando lleguen a nivel 10 si no equivoco tiene como una habilidad especial ya bueno como que evoluciona por así decirlo podemos hacerlo con nuestros en efectos también por lo menos con esta lo podemos hacer lo mismo mejorar la morada mejorarla podemos conectar y bueno están los temporales no podemos mejorarlo pero bueno podemos mejorar mejorar mejoramos ahora con todos los nfc que tenemos ok este le suelo que es el poder la vida de la defensa muchas cosas interesantes que no pueden llegar a servir en las batallas también tenemos aquí el mercado de él en podemos comprar unas cositas tanto con los 7 con gemas con oro ok está realmente súper interesante lo que es el juego y si por ejemplo cuando se mete la primera vez y se les quita la oferta abajo de lo que es el nombre de esta parte de acá deja aparecer la oferta de la nfc de 6 dólares así que aprovechó no porque está muy interesante básicamente un dólar diario recuperan literalmente a la semana necesitamos mínimo 10 v7 así que bueno en 10 días estaré recobrando ya tu inversión ahora gente si quieren retirar cuando tengan ponte lleguen a los 10 v7 quieren retirar lo que de seguridad método de pago ok vamos a ver aquí ponemos la contraseña de fondos podemos escribir con la línea de fondos el tema con la señal y tenemos que no tiene que llegar obtener siendo un código de edificación por correo por por mensaje aquí nos ha llegado y le damos a ahorrar guardado exitosamente ahora sí método de pago ponemos aquí v7 trs 20 llegamos a la dirección de buses deporte rs 20 y ponemos la contraseña de fondo bueno es hecho esto le daremos a continuar y bueno aquí estaremos ya listo vamos a retirar ahora ponemos máximo y le damos sacar continuar también podemos recibir en nuestra cuenta bancaria ok pero obviamente recomiendo usb así que bueno aquí vamos a ver 31 puntos que vamos a recibir y le damos a entregar retiro iniciado exitosamente vamos a ir para atrás y bueno aún no vemos que se haya descontinuado de la cuenta descontado pero bueno tenemos 34 con 7 congelados así que bueno los retiros según vemos acá en la parte de cartera pueden llegar a durar hasta 12 horas en caer así que bueno una vez que llegue retiro volveremos con el vídeo para decirle con tiempo cayó y bueno gente ya me ha llegado lo que es el retiro aquí lo tenemos de 31.73 usdt el retiro este medio aproximadamente de dos a tres horas me imagino que el tiempo que tardan en aceptarlo y luego en ser enviado automáticamente pero bueno el retiro ya llega y las comisiones como ya sabemos dependen de la cantidad que retiremos el juego se encuentra pagando actualmente y está súper excelente pero bueno gente hemos llegado a su fin espero que te veas ha gustado si te gustó este vídeo gente pueden darle un like comentar si tienes alguna duda acerca de epic bala que cuando te responderé en los comentarios suscríbete si no lo estás que me haré muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo adiós